Esto es una locura blanquiazul. La directiva de Alianza Lima solta el bombazo. Un fichaje sorpresa de talla internacional para el 2025 que promete hacer historia. Y por si fuera poco, no se trata solo de una nueva estrella, sino que dos refuerzos adicionales ya están rumbo a Matute para unirse al plantel. Sabemos que te preguntas si esto es realmente posible, y sí, es 100% real. En esta noticia, te contamos todo y quiénes son estos jugadores, que pueden aportar al equipo y por qué este movimiento puede cambiarlo todo para el próximo año. Ya deja tu me gusta en el video, y no te lo pierdas los detalles de este bombazo que tiene a todos en vilo. Vamos a la noticia. Con la temporada 2024 en su recta final y las expectativas puestas en mejorar de cara al futuro, Alianza Lima, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano, ha comenzado a hacer movimientos estratégicos para reforzar su plantilla en 2025. Tras un año que ha dejado algunas decepciones, la directiva ha decidido no tomar más riesgos y enfocarse en fichajes de nivel internacional que puedan asegurar un rendimiento más competitivo en la próxima campaña. La gran noticia que estás acudiendo al fútbol local es la posible llegada de una estrella internacional, acompañada por dos refuerzos adicionales, todos destinados a elevar el nivel del equipo. El mercado peruano de fichajes, aunque con potencial, a menudo se queda corto en oportunidades para jugadores de primer nivel, especialmente en posiciones clave que requieren de experiencia y solidez. Alianza Lima ha sentido de manera dolorosa esta carencia durante la temporada 2024, donde las expectativas no se han cumplido y los resultados han quedado lejos de lo deseado. Con este panorama en mente, la dirigencia blanquiazul ha tomado la decisión de mirar más allá de las fronteras nacionales en busca de jugadores que puedan marcar la diferencia. El objetivo es claro, no volver a pasar por las dificultades enfrentadas este año. Los refuerzos internacionales son la pieza clave en este plan. Alianza Lima ya ha demostrado su capacidad para atraer a jugadores extranjeros en temporadas pasadas, y la idea es continuar con esa tendencia. Los nuevos fichajes no solo deben ser jugadores talentosos, sino también con la capacidad de integrarse rápidamente y aportar a la estructura del equipo. Uno de los nombres más sonados para reforzar el arco de Alianza Lima es el de Aldair Quintana, portero colombiano de 30 años que actualmente milita en Atlético Bucaramanga. Según el periodista José Varela de Depor, la directiva blanquiazul está evaluando seriamente esta posibilidad, ya que la portería es una de las áreas que necesitan un refuerzo inmediato. Quintana ha tenido una destacada participación en la liga colombiana, siendo clave en la obtención del título de su equipo, donde brilló en los penales frente a Independiente de Santa Fe en junio de 2024. Aunque no se ha iniciado una negociación formal, las conversaciones en torno al jugador están en marcha. Quintana finaliza su contrato con Atlético Bucaramanga al término de la temporada, lo que abre la posibilidad de una salida sin costo para Alianza Lima. Desde el entorno del jugador se ha señalado que están abiertos a escuchar propuestas, tanto de su club actual como de otros equipos interesados, lo que incluye a los blanquiazules. ¿Por qué Aldair Quintana es la elección adecuada? La necesidad de un arquero con experiencia internacional se hace evidente al considerar los desafíos que enfrentará Alianza Lima en 2025, tanto a nivel local como en competencias internacionales. Quintana no solo es un portero con excelentes reflejos y capacidad bajo los tres palos, sino que también tiene experiencia en situaciones de alta presión, lo cual es crucial para un club que aspira a títulos importantes. El perfil de jugador que Alianza Lima busca es claro, deben ser profesionales de nivel internacional, con la experiencia y el carácter necesarios para liderar al equipo en momentos clave. Quintana encaja perfectamente en este molde. Con 30 años, se encuentra en su mejor momento, combinando la madurez de su carrera con la habilidad técnica que ha desarrollado a lo largo de su paso por diversos clubes. Según Depor, la directiva de Alianza Lima está priorizando jugadores que, además de talento, tengan la capacidad de adaptarse rápidamente al fútbol peruano. Quintana, con su experiencia en Colombia, parece estar preparado para hacer ese ajuste sin problemas. Su incorporación no solo resolvería la situación del arco, sino que también daría confianza a la línea defensiva, que ha sido inconsistente en 2024. Por otro lado, es importante destacar que Quintana ha sido un jugador determinante en los momentos más difíciles para su equipo. Su actuación en los penales contra Independiente de Santa Fe es un ejemplo de su capacidad para manejar la presión, algo que Alianza Lima necesita urgentemente si quiere competir al más alto nivel en 2025. Pero la llegada de Quintana no es la única novedad en Alianza Lima. El club también tiene en mente otros dos refuerzos, quienes estarían en camino a Matute para reforzar áreas clave del equipo. Fuentes cercanas al club indican que se trataría de un defensor central y un mediocampista ofensivo, ambos de perfil internacional y con experiencia en ligas sudamericanas. ¿Por qué es importante reforzar estas posiciones? La defensa y el mediocampo han sido zonas críticas para Alianza Lima en 2024. La falta de solidez defensiva y la incapacidad de generar juego en el medio han sido factores determinantes en los resultados irregulares del equipo. La llegada de un defensor central con experiencia internacional podría ofrecer la estabilidad que el equipo necesita, mientras que un mediocampista creativo podría convertirse en el motor del equipo, generando oportunidades de gol y conectando las líneas de ataque. Además de los fichajes internacionales, Alianza Lima también planea aprovechar el regreso de varios jugadores que actualmente se encuentran cedidos en otros clubes. Entre los más destacados está Oscar Pinto, un extremo izquierdo de 22 años que ha tenido una temporada sólida en Comerciantes Unidos. Pinto ha demostrado un buen nivel en la Liga 2, con 28 partidos jugados, dos goles y una asistencia. Su juventud y talento lo convierten en una opción interesante para el equipo blanqueazul de cara a 2025. Otro regreso esperado es el de Piero Vivanco, extremo derecho que ha estado cedido en Atlético Grau. Vivanco, con 17 partidos jugados, un gol y una asistencia, ha mostrado destellos de su calidad y podría ser una pieza clave en la reestructuración del equipo. Alianza Lima deberá evaluar si estos jugadores pueden adaptarse a las exigencias del primer equipo o si será necesario buscar opciones adicionales en el mercado. El enfoque de Alianza Lima para 2025 es claro. Quieren volver a ser protagonistas en la Liga 1 y competir de manera seria en torneos internacionales. La directiva ha aprendido de los errores cometidos en 2024 y está decidida a no repetirlos. La combinación de fichajes internacionales, junto con el regreso de jugadores jóvenes con proyección, muestra un plan bien estructurado para fortalecer al equipo en todas sus líneas. Los hinchas blanqueazules, tienen motivos para ilusionarse. Aunque el presente torneo no ha salido como se esperaba, las decisiones que se están tomando apuntan a construir un equipo más sólido y competitivo para el futuro. Alianza Lima tiene los recursos y el prestigio para atraer a jugadores de alto nivel y todo indica que la temporada 2025 podría ser el año en que el club vuelva a los primeros planos. El fichaje de Aldair Quintana y la llegada de dos refuerzos internacionales marcan el inicio de una nueva era para Alianza Lima. El club está comprometido a no repetir los errores del pasado y ha comenzado a planificar con anticipación para asegurar el éxito en 2025. Con la incorporación de jugadores de experiencia y el retorno de jóvenes promesas, Alianza Lima busca construir un equipo competitivo que pueda aspirar a los títulos más importantes. Ahora, te toca a ti, hincha blanqueazul. ¿Qué opinas de los movimientos que está haciendo el club para la próxima temporada? ¿Crees que estos fichajes llevarán a Alianza Lima a la gloria en 2025? Déjanos tu comentario. Gracias a todos.